Sexy Fashion TV Hola que tal amigos, con ustedes su programa Sexy Fashion TV Somos embajadoras de marca y hoy estamos invitando a todas las empresas a cambiar su forma de dar a conocer su empresa A través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales Seremos tus colaboradores como community manager Tu empresa y tu marca estarán en las mejores marcas Sexy Fashion TV, tu programa Turismo Eventos Automovilismo Moda Farándula Cultura Y mucho más Sexy Fashion TV El programa que estarán donde hay que hablar a nivel mundial Estén muy pendientes Nuestro programa es un programa de entretenimiento, cultura, belleza y turismo Y queremos que nos acompañes a conocer los sitios turísticos más lindos de Europa y el mundo Sexy Fashion TV Entrevistas con personalidades, artistas, cantantes Sexy Fashion TV Turismo Viaja como nosotros Conoce los sitios más hermosos del planeta Sexy Fashion TV Modelos Nuestro programa quiere expresarle y comunicarle Pero más que eso quiere inspirarle Para hacerles entender que los sueños sí se cumplen Que si ustedes se lo proponen Ni el cielo será su libro Y que si existe en tu mente Existirá en tu realidad Existirá en tu realidad